Saludos amigos de este maravilloso canal Aprendiendo con Yoandri en el día de hoy le traigo un vídeo muy interesante les voy a enseñar cómo con cero pesos de inversión vamos a poder desparasitar a nosotros la solución que les traigo en el día de hoy es a partir de una planta muy común que hay en gran parte de los países y esta planta como ven ahí y les estoy mostrando las imágenes se llama la verdolaga su nombre científico portacula olosacea esto es una planta silvestre que la podemos encontrar en nuestros campos pues prospera espontáneamente en huertos, sembrados y también crece en márgenes de caminos e incluso en las aceras de las ciudades algo muy importante que esta planta fue muy popular en el imperio romano y hoy en día puede encontrarse en muchos países y es una planta muy poco exigente y crece en tierras poco fórtiles he preguntado, bueno y cuáles son las principales características que tiene la verdolaga que permite que sea utilizada como un desparasitante bueno, esta planta tiene dentro de sus principales contenidos el ácido alfa-ilonénico alrededor de unos 0.4 gramos por 100 gramos y esto es algo inusual en las verduras este ácido graso es transformado parcialmente y los ácidos grasos omega 3 que reducen elementos como mulícidas, vitaminas especialmente interviene en el aumento de la vitamina A, C y E y sales minerales especialmente el potasio, magnesio, hierro y calcio la presencia de estas tres vitaminas antioxidantes en la verdolaga accionan como elemento expulsor preventivo que convierten en esta verdura en estos ácidos grasos y estos ácidos que expulsan las lombrices o parásitos como comúnmente se le denominan en las aves bueno, ya aquí tenemos la verdolaga en la casa antes de dárselo a nuestros cotorritos lo primero que vamos a hacer es lavarlas bien para eliminar parásitos, hongos o bacterias que traigan y además, bueno, sabemos que como son plantas que están en un medio natural también está todo el polvo que hay en el medio ambiente por eso le aconsejo que las laven bien antes de dárselas a las aves bueno, ya estamos aquí en nuestro aviario y le vamos a colocar las verdolagas y vamos a esperar que vengan a comer miren, ahí podemos ver, miren como están comiendo al principio van a ver que le van a tener temor a la cantidad de ramas pero ya después que vayan agarrando confianza ahí pueden observar esto es un, como les expliqué anteriormente un desparasitante natural cero pesos de inversión algo ecológico que no le va a hacer daño a la salud si ven esto es algo que hasta aquí en México se come en las ensaladas se prepara y es muy saludable para las personas y también para las aves animales etc mirenles ya acá todos como están además es un alimento fresco que para estos tiempos que están en las temperaturas aquí oscilando entre los 41 grados centígrados les hace muy bien para que refresquen nuestras aves dudas comentarios les exhorto a aquellos que no se han inscrito a nuestro canal que lo hagan que le den a la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo los videos que vamos a ir subiendo con nuevas experiencias técnicas que utilizamos en nuestros aviarios que nos van a permitir a tener aves sanas y saludables un saludo y que tengan un excelente día para que nos van a permitir 23 26 26 28 28 Gracias por ver el video.